Hola a todos, bienvenidos a Bossy's Games, soy Lady Bossy y vamos a continuar la campaña de Call of Duty Infinite Warfare. No sé realmente dónde nos va a dejar reanudar partida, a ver dónde empezamos, porque no sé realmente dónde están los puntos de control en este juego. Sabéis que no salen puntos de control entre medio de las misiones, pero luego si vuelves a entrar realmente te hace repetir la misión entera. Luego hay una parte donde llegamos a la base y ahí no sé realmente dónde guarda. Al principio, solamente cuando has terminado la misión, es decir, al principio de llegar a la base, y luego ya cuando empiece la siguiente misión. No estoy muy segura, pero bueno, vamos a verlo ahora. Vale, justamente cuando empiece la siguiente misión, perfecto. Quería recordar que vamos a hacer una misión principal. Quería recordar, no soy muy segura, pero creo que sí. Atención, muchachos. En cuanto a Ethan, respondo personalmente por este cabrón metálico. Es de los nuestros. ¿Cuál es la política oficial de la armada de un tiroteo? Enviar a los marines. Esto iba por ti, capitán. ¿Estás bien, Casima? Un poco mareado, sargento. Me da la sensación de que a Ethan se le va a coger un poco de cariño en plan como ABT del Titanfall. Al titán de la campaña de Titanfall. Respiradores, a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Ya podemos movernos en breve. Vale, perfecto. Wow, 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 madre mía. A ver. Que el objetivo quede claro. Vamos a la exterior de la refinería a buscarle aterrizaje al equipo de asalto. Entendido, entendido. Oh, que llevo duales. ¿Qué cojones? No sabía que llevaba duales, tío. Pero mira, las lleva así de lado, en plan... En plan niga, ¿eh? Qué guapo, tío. Vale, vámonos. Oh, tío, qué... Oh, oh, qué bonito, tío. Por favor, dejadme que mire un poquito esto. Un momento, please. Mira, mira las gotas. Qué chulas, tío. Menudo escenario. Es muy árido, pero está guapísimo. Mirad las montañas. Estábamos en un satélite de Júpiter, ¿no? No me acuerdo, porque claro, lo vimos la semana anterior. ¿Dónde hay que ir? ¿Por aquí? Me acabo de matar, tío. Por ver el escenario. La madre que me parió. Lo siento, chicos. Es que... Es que estoy flipando muy fuerte, tío. Estoy mirándolo. Joder. En serio. Ay, 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 ay. Qué fuerte, tío. Me encantan estos fails. Uno no puede mirar tranquilamente los escenarios, de verdad. Dios es. Guapísimo. Qué cotilla es el robotito, ¿eh? Vale, es de dónde hay que ir. ¿Y esto qué es? Esto es para energía, supongo, ¿no? Para energía eólica, digo yo. No sé. Igual no. De dos era del ejército. Intento no tenérselo en cuenta. Vale, pues... El caso es que llevo dos armas, que supongo que fueron las que elegí. Las que me recomendaron. Sabéis que al principio de la misión siempre te recomiendan llevar unas armas. Y una va bien para los robots y otra va bien para las personas. Supongo que... Ya, es que no me acuerdo cuál era, sinceramente. Tengo algo. Pero bueno, probaremos. ¡Ay, un bebito con un perrete! Mira. Ya no está. El perrete todavía se ve. El niño no. Madre mía. Joder. Qué violencia. Vale, chicos, me voy. A ver. Vale, aquí tenemos algo. Hay que apartar esto, ¿no? Vale, ya tenemos enemigos por ahí. Qué tormenta. Ethan, ayúdalos. Señor, actividad enemiga justo al frente. Espírituos que tienen dos buscadores. Las sombras nos darán cobertura. Señor, el jefe permite saber si el enemigo lo ha detectado. El indicador bajo significa que no lo ven. Atención, exploradores a vuestras tres. Recibido. Vamos a abrirnos, capitán. Vale, ¿por dónde tengo que ir? Yo no tengo que subir por aquí, ¿no? No, creo que yo no. Vale, teóricamente tengo que venir por aquí, pero no sé si... Claro, es que me va... Desde aquí me ven. ¿Bajamos por aquí? Uh, vale, vale. Veo el indicador, veo el indicador. A ver, cuidado que viene hacia acá. Uh, qué grande, tío. Me estaba viendo ya, ¿eh? Entendido. Un, un Khabar. Un Akhbar. Mi arma preferida. A ver. Omar. Que te veo el culete. A ver. ¡Ay, que no puedo él! Mátalo. Oh, yeah. Vale, vamos a... Cuidado, cuidado, cuidado. He, 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 he. He, 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 he. Vale. Vale. ¿Crees que ya podemos salir? Sí. Vale. Oh, pero nos van a huir. ¡Oh! ¡Oh, no, 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 no! Dios, Dios. Yo... Ya. Vale, 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 vale. Ok. Gracias por la ayuda, compañero. Guardias dentro. Muy buena, Ethan. ¡Joder! Cuando me... O sea... Vale. Que me los he cargado yo los dos. Es que sois lentos. Maldita sea. Dios, qué guapo, tío. Está esto. ¡Me ven, me ven! ¿Hay que matarlos? Es que no sé si hay que matarlos. Espérate. O dejarlos pasar. ¿Matamos a ese? Es que no he escuchado lo que habían dicho. Pero bueno, si dejamos pasar a estos, matamos a ese. A ver, ¿por dónde has ido, Ethan? ¿Por dónde has ido? Ah, por aquí arriba. ¿Pasa alguien? Vale. Ahí arriba, ahí. Hostia. ¿Con eso mueren o no? Vale, vamos. Dios, qué fuerza tienen. Madre mía. Avanzamos. Proceded con la entrada. Recibido, señor. A ver. Por aquí, capitán. Por aquí, capitán. Parece buena zona de aterrizaje. Hay sitio suficiente para descargar dos Raiders. Avisaré. Retribution. Aquí Raider 1-1. Tengo la zona de aterrizaje y muchas defensas. Solicito un aumento pesado. Es que se van a enterar fijísimo ya cuando aterricen. Tenemos que cargarnos a mucha gente. Para que no destruyan las naves. Vale, vamos a ver. Hay que despejar la zona para nuestros pájaros. A ver, ¿esto qué es? Buscadoras. ¿Dice que están llenas? Ah, sí. Ah, que puedo cambiar. Oh, ok. Vale, pues las que llevo ahora son las buscadoras. Entonces, ¿qué quieres? Que empiece yo aquí a liarla. Dios, se acarga los dos. Qué guapo, tío. Vamos a liar la parda, chicos. Ya toca. ¿Dónde están? Vale, vale. Veo, veo, veo. ¿Por ir a...? ¡Ah! Como la agarra del cuello, tío. Mola un huevo. Vale, veamos. ¿Dónde hay más gentuza? Esto por aquí. ¿Dónde quieres ir? Yo voy a avanzar, ¿eh? No sé cómo lo ves. Ah, vale, vale. Voy, voy, voy. ¿Me quieren allí? Pues nada. Olis. No hay cosas. ¿Qué demonios? Ah. Uy. Hoy había poca gente, ¿eh? Esperaba... Esperaba más jaleo aquí, pero... Nos subiremos a la torre de combustible. Si detonamos esa torre de combustible, el SDS se quedará sin gasolina. Ok. ¡Ah, vehículos sí! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! Un tanque de combate C-12. Control de fuego manual. Tonto, pero potente. Tonto, pero potente. ¡Ja, ja! Esperamos que sí. Es como una versión más molona de Ethan. Eso no tiene... No nos podemos subir a los blindados. ¡Que me mata! ¿Pero qué cojones? Por la puerta. ¡Manos a la obra! Tenemos que ir a pie, tío. No mola. Yo quería llevar un vehículo. Vale, vamos allá. ¿Qué dices? ¡No! ¡Ah, qué cabrón, tío! Me cae muy bien el Ethan este, ¿eh? Al final, los robots son los mejores. ¡Ese es nuestro blanco! ¡Vamos a formar un deserresco para observar el terreno! ¡Lo esperaba aquí! ¡Arrachados! ¡Blox, examen visual! ¡Múltiples patrullas por el perímetro! ¡La única entrada es la principal! ¡Entendido! ¡Los blindados ocuparán! ¡Y Zancuel es el estado del C-12! ¡Cohetes del C-12 conectados al ordenador del capitán! ¡Marque un blanco! ¿Y si dispara ahora qué? ¡Dispare, señor! ¡Bien! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Guau! ¡Qué cojones! ¡Que me está haciendo daño! ¡Pero qué hace, tío! ¡Serio! ¡Qué fuerte, tío! Ya puedes tener cuidado con los bichos estos, ¿eh? Que te... Mira, 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 mira... ¿Qué sé qué hace ahí en medio? ¡No me queda mucha munición del arma este! Lleva silenciador y las pipas... Las pipas no llevan silenciador, pero se oyen muy poquito, ¿eh? Eh, lo rompen ya. Creo que lo van a romper o algo, ¿eh? Ah, no, todavía está bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! ¿Qué cojones? ¡Ah, puta! ¡Cómete eso! Toma, regalito. ¡Que se va pitando! ¡Míralo! ¡Se ha ido corriendo! ¡Se ha ido corriendo! No sé... Se lo ha cargado. Hay otro por aquí. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Arriba! ¡Ah, que hay mucha peña ahí, tío! Madre mía. No tengo munición. Vamos a ver. No se me pongo. ¿Qué cojones? Tío, que no sé quién me está disparando. ¡Puta! A ver. Voy a tener que cambiar de arma, ¿eh? Voy a... Voy a entrar por aquí. ¡Joputa que estaba aquí! ¡Joputa! ¡Hay otro! Me mata. ¡Po, me mata, tío! Habían dos y no los había visto. Voy a pillar el Akbar. El único problema es que no tendrá silenciador. Pero bueno, ya... Da igual, ¿no? A estas alturas ya saben que estamos aquí. Tampoco tenemos que ir en plan infiltración. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Ah, es un Zan. Vale, vale, vale. ¡Ay, eso! ¡Lol! Vale, siempre tengo que disparar a mis compañeros. Lo sabéis. Siempre tengo que disparar a mis compañeros. Si no, no sería yo. Vale, podemos venir por este lado. Y asomarnos por aquí para... Cargarnos algunos parguelillas. ¡Ey, ey, ey! Cuidado, 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 que... Vale, por aquí. Voy a tirar una de estas a ver si pilla a alguien. Cuidado, cuidado, la granada. Dios, hay un montón. Tira eso. No he visto más granadas por el camino. Voy a estorrudar. ¡Oh, cómo estoy, eh! No sé si estoy con una especie de alergia rara. No sé qué coño me pasa, pero... ¡Dios! ¡Que me petan! ¡Allá! ¡Ah, no, es Ethan! ¡Joder, tío! ¿En serio? Quiero asomarme, pero... Ya está. ¿Queda alguien más? Vale, creo que podemos continuar. ¡Ah, he pillado munición! El Akbar este está de puta madre, eh. ¡Oh, oh, oh, oh! Me gusta mucho el arma. No me puedo esconder ahí. Me van a dar por... Van a dar para el pelo, pero bien. Dios, qué duros están. A ver. Y irme por allí. No mueras. ¡Que te mueras ya, hombre! ¡Hombre! A ver. Vamos a ver. Por aquí tenemos que ver a alguien, seguro. Entonces se pira. ¡Ay, no! ¡Joder! Pero es que mis compañeros... ¿Por qué no? No sé. Tendrían que ir... Sé que cuando apuntas se ven... Se ven azul y sabes que son sus... Tus compañeros. ¡Bla! Tus compañeros. Pero... Antes de apuntar no lo sabes. ¿Ok? Y yo no apunto y miro a ver si me equivoco o no. Si no, disparo directamente. Claro. No voy a estar perdiendo tiempo. ¿Qué hace? Ay, troll. Casi me... Lo siento. Lo siento mucho. Hostia. Pues... No lo tengo muy claro, ¿eh? Creo que podemos acabar con él así, ¿eh? Las balas no. Vale. Eh... Pero... Vamos a ver. Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber algo potente en algún... En algún lugar tiene que haber algo. ¿Qué demonios? Se lo está cargando todo. Vale, a ver. Eh, aquí arriba, aquí arriba. Me lo están marcando aquí. Vamos. A ver, déjame. Pringao. Déjame pringao. Allá voy. Allá voy. No me quedan más ganadas de choque, tío. Estaría de puta madre. Mira, 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 mira. Hay más en el otro lado. Hay quien utilizar sus armas. No creo que le dé desde aquí con la pipa. ¿Qué? Viene a por mí. Motherfuckus. ¿Eh? Que te mueras ya. Que viene un bicho gordo para mí. Que viene un bicho muy gordo. No. ¿Quién me está disparando, tío? Voy a morir. Estoy atrapada. Estoy atrapada. Me voy pitando. Me voy pitando. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? Puto, muérete. Dios, qué mal lo paso, tío. Lo paso fatal. Me cago en... Mierda, tío. ¿Qué es? ¿No hay forma de subir aquí? Hostia, ahí. Píllalo, puta. Me cago en la hostia. Ah, que está en el otro lado. Tío, este no sirve. ¿Qué cojones? Está aquí. Ahora, vale. ¡Que viene a por mí, puto! A ver, ¿por qué viene a por mí? Hay uno allí. Hay uno allí, tío. No subo. No puedo subir. Voy a dar la vuelta. Creo que no le estoy haciendo nada. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como al 93%, ¿no? ¿Esto de qué me sirve? Vale, vale, vale. Esto está petado ya. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Espera. No consigo ver lo que me queda. Puta, 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 puta. No me lo cargo, ¿eh? Estaba al 5%. Es mi oportunidad, pues es que no hay munición, ¿sabes? Me tengo que ir a tomar por saco a por munición. Dame muni, please. Es que no le hago nada. Ah, saltar encima, dice. Vamos a saltar encima, dice. Estoy, estoy, estoy. Vamos. No le he dado. Hostia, ¿habéis visto eso? ¡Qué buena! ¿Cómo, cómo? Dispara, dispara, dispara. Hostia, qué guapada, por favor. Qué manera más chula de cargárnoslo. La verdad es que sí. La verdad es que se ha estado cojonudo. Necesito armas, tío. Necesito armas. ¿Dónde hay armas? ¿No hay armas? No hay armas en ningún sitio. Voy a ver si este me ha tenido que dejar un arma. Vale. ¿Negativo? El canal no funciona. La tormenta está arreciendo. Vale. Sigamos. Atentos. Tenemos compañía. Podría ser nuestro apoyo aéreo. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué es eso? La Olimpus. Vamos a cubrir. Vamos. Dios. Espera, esto ya son problemas mayores. ¿Cómo, cómo? Espérate, vamos a ver. ¿Qué? Madre mía. No tenemos armas para destruir esto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Hola? Ay, Dios. Vale, creo que voy a morir. ¿Eh? Porque, porque me están masacrando. No sé ni... Ah, sí, he muerto. O sea, es que... Vamos a ver. ¿Dónde nos...? ¿Otra vez esto, really? ¿Otra vez esto, really? A ver. Hay que salir uno... ¿Tenía que abrirse esto, no? ¿Qué era lo que se abría? Era esto, ¿no? No sé qué hacer en esa parte, tío. Tengo que poder meterme en algún sitio donde no me alcance. El canal no funciona. La tormenta está arreciendo. Atentos, tenemos compañía. Podría ser nuestro apoyo aéreo. O sea, que esto no nos van a dejar pasar. Madre mía. Ah, no puedo volver hacia atrás, ¿verdad? Madre mía, qué pasote. ¿Puedo correr? Sí, sí, puedo correr, vamos. ¡Corra! Voy a... Voy a ir detrás de Ethan, que él sabe. Él sabe. Por dónde hay que ir. ¡Puta! Me lo ha dicho tarde, joder. Me lo ha dicho tarde, tío. Menos mal que me ha guardado punto de control desde aquí. Por lo menos. Vale, al menos sabemos que hay que saltar. En un momento concreto que me avisa un poco tarde. Pero bueno. Voy a ir un poco más separado de él. Vale. Lo hemos conseguido. ¡Venga, vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! Tengo dos más que hacer. ¡Adiós! ¡Wow! Se acabó. Nos hemos quedado sin... Claro, ahora mismo vamos, eh. Para ser ejecutadas. Ni aquí ni en ninguna parte. Debemos irnos antes de que nos ataquen. Esperaremos aquí al apoyo aéreo. ¡Negativo! Quiero una bandera en esa torre. No, ni está muerto. Estamos solos. Vamos a atacar con lo que tenemos. Ahora vamos. Pero ¿y qué tenemos? ¿Esa es tu recomendación, sargento? Así es, señora. Eliminemos esa torre de combustible. Es nuestra misión. ¿Con todo lo que hay fuera? Vamos. Bueno, pues nada. Si ellos lo dicen... Vamos a ello. Madre mía. ¿Mi arma pesada? ¿Cuál es mi arma pesada? Porque yo... La que tenía la dejé. Así que... Espero que arriba... Mira, aquí también podemos cambiar. Que no suelo usarlo. Por el escudo y las... ¿Estas qué son? Deja. No, ¿estas de qué era? Eso no lo sé de qué era. Bueno, ya lo veremos. No lo recuerdo. ¿Pero qué dices? Pringao. Este tío está loco. Vamos a ver. Estoy en posición. ¡Aliado! ¡Tres una zona! ¡Venos más! ¡Queremos apoyo al viejo, caminón! ¡Retribution rumbo a 040! Veamos de qué estás hecho, Coach. Yo me cargué de este bicho, Capitán. Ten mucho cuidado, Gator. Es como escupir en las llaves del infierno. ¡Oh! Otra vez a volar, chicos. Otra vez a volar. Que al final no se me da tan mal como yo pensaba, eh. Tienes un informe de situación en Tuján. Vale. Hemos perdido el C-12 y los vehículos de asalto. Lo suponía. Necesitamos un ataque aéreo para destruir la torre. McCallum ha marcado una turbina de extracción de gas. Si le damos, la presión aumentará y la torre explotará. ¿Listo para la fiesta? Sí, por supuesto. Y listísimo. ¡Vámonos! Cuidado, cuidado que esto está petado de peña, eh. Vale, espera, espera, espera. Bueno, yo estoy aquí pegándome con la peña, eh. ¿Dónde está la turbina? ¡Tira, tira, 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 tira! Destruí el apoyo aéreo enemigo antes de aterrizar. Vale, tenemos un problemilla. Y es que me están dando por saco. A ver, el apoyo aéreo es el que... Solo son aviones, ¿no? Sí. No veo nada abajo. O sea, antiaéreo no hay nada. Es solamente... Cago en la leche, eh. Vale. ¡Cancelo! ¡Que me estrello! ¡Que me estrello, colega! Vale. Vale, que... Ah, desde ahí me tiran los misiles. Vale. Ah, que es una... Ah, no había visto esta nave, tío, tío. Desde donde me lanzan los misiles. Es una nave. Pensaba que era una especie de plataforma, pero no. Los que me dan... Pero hay que me mato. Destruye la Jack enemigo. Estoy intentándolo, pero no tengo... No tengo misiles. No tengo misiles, tío. Tengo que... Vale, se ha caído. Queda otro por aquí. Fijado perdido. Vamos a ver. Yo esperaba que me dieran... Lo estoy intentando, tío. Pero es que no me dan... Me he lanzado tarde la bengala. Ahí está. Vale, perfecto. Toma ya. Porque no me dan misiles, tío. Suministros, por favor. ¿Dónde están mis suministros? A ver, ¿dónde está el par de la... ¿Puedo aterrizar? Vale. Perfecto. ¡Hostia, qué tapete! Tapeto de peña ahí. ¿Qué ha pasado? A ver. ¿Listo para rematar la faena? Gracias, chicos. Eh, cuidado, Ethan. Madre mía. No me quedan granadas. Tiene que haber algún sitio con granadas por aquí. ¿Qué demonios? ¿Dónde estás tirando eso, Ethan? Madre mía. Vamos, no te detengas. Tranquil. Ya voy, joder. A ver, ¿por dónde quieres que vaya? Ahí hay alguien. No le puedo dar Pringao Vale, por donde quieren que vaya Por aquí Vale, vale, o sea que no tenemos apoyo ya No sé por donde hay que ir Por aquí Hostia, si le doy a eso explotaré yo Me ha tirado algo, me ha tirado Tírala, tírala, puta ¿Cómo se tira, tío? No puedo tirarme Cuando te disparan se pone muy borroso, tío Cuando apuntas, no se puede disparar Cuando te disparan no ves nada Cuando apuntas No me gusta ¿Queda alguien? Voy a darnos Ya voy, 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 voy Vale, hay que dispararle Pues perfecto, perfecto, perfecto Vuelve a tu jackal Vuelve a tu jackal ¿Por dónde se vuelve? No se sabe nada de Gator Todavía no Están bien, no te preocupes Eso espero La esperanza no es suficiente Necesitas fe Vale Perfecto Vamos a ver la detonación de la torre Dios, a que me mato Destruye la torre de refinería Vale Ah, aquí Vale, es ahí donde tengo Toma ya Toma ya Que fuegos artificiales más bonitos Desde luego Toma bengala Vale, chicos Pues ahora sí Misión finalizada Vámonos ¿Cómo molan estas naves, tío? Retribution Partimos Recibido Iniciando secuencia de impulso Retribution Pasando por 19.000 Acelerando Entendido 35.000 a mancha 1,5 La Olimpos Y tratar de detectar algo Vale, esto no se ha terminado Mierda Esto no se ha terminado El capitán está herido Apártate, apártate Estoy sin controles Venga, vamos Que demonios No puedo hacer nada Vale, ahora sí Que cojones Hostia Pero que demonios ¡Vamos! ¡Veis, veis, veis! ¡Uno a uno a muerte el vuelo! ¡Vamos a saltar! Visura en el casco Compartimentos del 12 al 21 Dañados Retribution Abandonad el enfrentamiento Retirada Se aproximan varias señales Salid de la zona de combate ¡Vamos! ¡Los vamos a dejar atrás! Gator Sal de ahí Es una orden Entendido, señor Vamos a volver Reyes Reyes Nos encontraremos Pero que Espera, ¿qué? Nos quedamos Eh Guau Claro, es que está Hostia Sí Mucho Nos quedamos sin oxígeno Capitán No va a parar Que debo Déjalo, Izan ¿Cómo? No puedo No podemos morir Mi misión es usted Mi misión es usted ¿Quién lo dice? Soy sintético, señor Soy prescindible No, no Eres mi hermano, Izan Su hermano robot parlante Afirmativo Bueno Yo soy el guapo, señor Qué bueno es Sin duda Esto parece el final del viaje, compañero Creo que tengo miedo, señor Yo también Quédese conmigo, señor Señor Capitán Esto no puede terminar así, ¿verdad? Qué mal rollo Agua incendiada Ya ha terminado la misión Diana Ferrande, la Tigris Pulso estabilizándose Niveles de gases correctos El jefe Brian Lynn Es médico en la Tigris ¿Dónde está Izan? Estoy aquí, señor Estás en una lanzadera de mi nave Te llevamos de vuelta a la Retribution ¿Mi nave? ¿Mi gente? La Retribution está en buenas manos Sentadlo Está ahí fuera En todo su esplendor ¿Quién contactó contigo? La teniente Salmi Solicitó un equipo de recuperación Dadas las circunstancias Estimó que era demasiado arriesgado ¿Rainsum autorizó el rescate? La guerra no tiene amigos Quizá mi motivación fuera egoísta Pero no tengo intención De luchar sola aquí Envié un piloto Y dos observadores A tu última ubicación conocida ¿Cómo compensaron La velocidad radial? Fricción dinámica Y algo que habíamos olvidado Suerte Tuvimos que abrir Los brazos de Izan Estaban congelados Protegiéndote hasta el final Cuánto valor Izan Guau Más bien terror, capitana Eres muy humilde Cinco segundos para atracar Gracias, Ferran Nos ha salvado Tú y yo somos una hermandad de dos No podemos perder la otra mitad Bienvenido a casa, capitán Ha sido más allá del deber Un riesgo calculado, teniente Voy a regresar a la Tigris Volvamos al trabajo Cuida bien de él Capitán, por favor Sé cuidar de mí mismo Izan Ve a ver a Maca Ingeniería Que te revise ¿Y qué pasa con usted? No te preocupes por mí Intente impedírmelo Que bueno Salt He oído lo que ¿Listo? Siempre Tu tripulación espera Bueno chicos Yo espero que Tras esto Ya haya guardado la partida Es lo lógico Aunque no salte un punto de control Porque no lo hemos podido ver En ningún momento Yo supongo que habrá guardado la partida Así que lo vamos a dejar por aquí Que llevamos más de 40 minutacos De misión Nada, espero que os haya gustado mucho Este Esta misión Este episodio Si es así no olvidéis dejar vuestro like Y nos vemos en el próximo Un saludo Chao